En la modernidad, según muchos estudiosos del tema, como antropólogos, esoteristas y afines, persiste una tendencia a darle otro sentido a las deidades que existieron en la antigüedad y que alguna vez habitaron este planeta hace millones de años. Sobre este respecto, se han reproducido un centenar de creencias y escuelas que hablan sobre lo mismo, que unos seres extraterrestres crearon a la humanidad con ciertos propósitos. Enseguida, la verdadera historia de los Anunnaki. Originalmente, los Anunnaki eran un conjunto de deidades sumerias que eran veneradas por los Anunna, una comunidad que cerca del año 1950 a.C. habitaba la ciudad de Nipú, donde en la actualidad es Irak. La mitología mesopotámica encarna las creencias de esta religión, que aseguraba que los Anunnaki eran los dioses más poderosos que tenían su morada en el cielo. Algún tiempo después, esta creencia fue modificada sin ninguna razón aparente. Los Anunnaki pasaron a ser los seres que representaban a los demonios que habitaban el infierno. Algunas de esas antiguas deidades referentes son La palabra Anunnaki traduce al español Los que bajaron del cielo a la tierra Y en esta época, todo lo pertinente a este tema fue introducido en 1964, cuando se publicó un libro muy aclamado en ese entonces. Se trataba del libro Mesopotamia Antigua, retrato de una civilización muerta, de Adolf Leo Oppenheim, quien a raíz de esta publicación, generó un boom mediático en la comunidad en general. Años más tarde, en 1970, un investigador nacido en Azerbaiyán, de nombre Secharia Sitchin, publicó más de 10 libros relacionados con temas de la Mesopotamia Antigua. Uno de los más famosos y leídos fue Crónicas de la Tierra, en el cual se supone están traducidos una serie de manuscritos sumerios muy antiguos. En el libro número 12, de la famosa saga, se narra la llegada de los humanos a este planeta. Según Secharia Sitchin, los humanos fueron creados por unos seres provenientes de un planeta llamado Nibiru, o Planeta X, un astro que era helado y muy frío, que siempre causa una gran catástrofe al pasar junto a la Tierra, y cuyos habitantes eligieron nuestro planeta, porque aquí había mucho oro, mineral que necesitaban en grandes cantidades para lograr adaptar la atmósfera de su planeta, obteniendo condiciones más llevaderas y estables. Supuestamente, llegaron a poblar la Tierra hace más de 400 mil años. En la descripción de Sitchin, esos seres medían 3 metros de alto y tenían la piel blanca como la nieve, así como largas cabelleras. Originalmente, se asentaron en Mesopotamia y desde allí, ayudaron a la evolución del Homo Sapiens, a quien le dieron una parte de su genética, pues necesitaban esclavos para edificar sus imperios. Según estos misterios escritos en esos libros, los Anunnaki son los verdaderos creadores de las pirámides de Egipto y de las civilizaciones azteca y maya, además de todas las grandes culturas antiguas. De acuerdo con esta teoría, los humanos se multiplicaron rápidamente y empezaron a poblar varios lugares del planeta, y también levantaron templos para adorar a sus creadores. Son muchas las teorías que se dejen al respecto en Internet. Igualmente, se dice que son una raza extraterrestre que lleva las riendas del destino de la humanidad, que son misóginos y que en su planeta, la adoración a la Divina Madre está prohibida. ¿Cierto o no? Esta historia es una de las más intrigantes y misteriosas en nuestros días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!